¡Paz! ¡Qué calor de locos, nena! ¡Ya me quiero bañar! ¡Cuando estoy a tu lado, el calor me soporte! Nosotros somos, nosotros somos... Nos agarraron bailando... ¡Somos los tucanes de la sierra! ¡No, no, no! Nos agarraron bailando... ¡Sí! ...duranguense. ¡Sí, la competencia! Y nosotros somos del norte. ¡Sí! Durango está más al centro. Nosotros somos del norte y Durango está más al centro. ¡Ah, sí! Durango está en el centro. ¿Está en el centro, aquí en la plaza? ¡No, no, no! ¡Ah, centro del país! ¡Ah, centro! ¡Nosotros somos! ¡Uy, ya me no me pegaba! Mira, yo soy ventriloco, mira. Mira, fíjate. No se va a dar cuenta de la gente que yo estoy diciendo. Mira, nosotros somos... ¡Ah, yo hablo, yo hablo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros! ¡No los he saludado! Tienes que agarrarme la mano, me hizo así. ¡Hola! ¡Nosotros somos! ¡Ándale! ¡Ya le pegó el ventriloco! Eso le pasa por hablador. ¿Te está riendo o te está llorando? Ponte de acuerdo porque no puede ser las dos cosas. ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Él es muy inteligente, pero yo estoy en... ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ya no me golpen la mano! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Los tigres del norte! ¡Miren qué bonito lo hago! ¡Tigres del norte! ¡Los tigres del norte! ¡Ah, verdad! ¡Nosotros somos! ¡Los tigres del norte! ¡Los tigres del norte! ¡Los tigres del norte! Pero espérame, para que me mueva las cejas tengo que meterte la mano. ¡Oh, no! ¡Para que sea más creíble! ¡No, porque luego lo voy a mover por otra cosa! ¡No! ¡Nosotros somos! ¡O después lo voy a hacer así! ¡No! ¡No, es para los hilitos! ¡Ah, por eso! ¿Pues yo qué estoy diciendo? ¡Nosotros somos! ¡Los tigres del norte! Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Oye, no, no, espérame ¡Alto, alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! ¡Estoy de music, please! ¡Estoy de music! No se vale, hermano ¿Por qué? Porque ya no estoy cantando yo Y la gente te está volteando a ver a ti Pues como no estoy cantando yo Y además aquí yo soy el jefe de jefes Sí, la chayena pa' allá lo dijimos, mensual No, no Yo aquí soy el jefe ¿Usted es el jefe? Así es ¿Y yo quién soy? La basura ¿Y usted? El jefe Y yo La basura Y tú El jefe Y yo La basura En you The chief En me The trash Nada más por atrás Respetable público Les presento al jefe Un aplauso Al jefe de la basura ¡No! Y para que veas que yo también soy importantudo También tengo mi canción ¿Importantudo? Importantudo Yo tengo mi canción del jefe de jefes Sí Y tú tienes tu canción Mi canción Échale compadre A ver si es cierto Música maestro Ah no Nosotros somos los tigres del norte Soy del mar espuma Soy triste lamento Soy la basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací encuerado ¡No! Pues que todos nacieron así ¿A poco ¿A poco nacieron vestidos? Si yo los vi Está gacho de una cera sin cuarada No No Nos deberían de mandar en paquetería o algo Así nomás Ahora ya está listo Vamos más para afuera Ya es que tampoco te sabes tus canciones ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sí me las sé ¿Te quejas de mí? Tú estás peor ¿Pues qué o qué? Como el pato donna No, no, no Abusado Porque yo soy el rey del karaoke El rey del karaoke El karaoke Del karate menso No, yo soy del karaoke Porque el karate no sé nada A ver la pose A ver cómo le hiciste Y es el ojo del tigre Y yo sin quitarme el acordeón Te voy a ganar Ah, no, pues va a ser trampa Posición de karate Con acordeón es trampa Y con uno tuvo No, no fue con uno tuvo Fue con uno acordeón Nosotros somos los tigres del norte Ya no me sirve mi dedo Y ahí venimos Que si le machetea Regresamos No toques el control Más alegría aquí en el circo ¡Suscríbete al canal! Para 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 para